La historia de León y los ratones Un león que se durmió y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón señor león Gimió el pobre ratón, molesto lo atrapó y dijo el gran león Ajá, me despertaste, serás mi colación Oh no señor león, no me vaya a devorar, el día de mañana me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día Claro señor león, yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez, pero ten discreción, soy peligroso sabes y un gran devorador Gracias señor león, algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas, todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran gran león dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar a su presa acechando Pero en la red un cazador sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león, muerto de terror ¡Sí! ¡Es la voz del león! No hay problemas, pobre grandulón ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo estaba el gran león A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto amigo Grande, pequeño, feroz, manso, así es la amistad Nos encanta ayudarnos juntos hasta el final Con mis amigos siempre me gusta estar así Todos juntos formamos una familia feliz ¡Hora de cuento! Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! ¡Era una niña vestida de rojo! ¡Oh sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije. Ve directo a casa de la abuela y no vayas a hablar con extraño. ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó. ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar. ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó y a un lobo preguntó. ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no. No voy a hablar contigo. Seguiré mi camino. Bueno, está bien. No seré tan grosera. A mi pobre abuela visitaré. ¡Oh, sí, señor! Pero pronto. No se siente bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós y el lobo dijo... ¡Sí! La verdad es que la seguiré. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques y soy muy rápido. A la casa de la abuela entró. ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió. Una anciana soy. El lobo gimió. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién es? Soy yo, abuela. ¡Oh, no! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó. ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró. Nada, amor. Ven aquí. Contestó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son. ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es. ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, son para comerte mejor. ¡Bingo! Caperucita llamó. ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó. ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó. ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó. ¡Oh, sí, señor! Y dijo. ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue. Y ya agregó. ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero, al final, todo salió muy bien, ¿cierto? ¿Qué pasa, mamá? Y el lobo se fue y nunca más regresó. ¡Viva! Papá, léelo. ¡Oh, Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Tui. ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer. Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos. ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más. Un tallo creció tan alto que el cielo tocó. ¡Guau! FIFA y Fufo. El tallo creció y el sol tocó. FIFA, Tinellito. ¡Voy a escalar! ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó. Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! Jack miró al gigante. Estaba hambriento, era aterrador. Cuando éste lo miró, quiso desayunar. ¡Ah! Y eso no estaba en el plan. ¡Fifa, Fufo! ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, yum, yum! ¡Fifa, Fidelipim! ¡Voy a comerte! ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar. Pon huevos de oro, tonta gallina, no me digas que no hay más. A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló. Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió. ¡Fifa, Fofima! ¡Fifa, Fofima! El trabajo de un gigante nunca termina. ¡Fifa, Fidelito! ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jump, jump! El gigante se puso a dormir y entonces Jack urbió un plan. Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar. A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó. Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió. ¡Fifa, Fofima! ¡Fifa, Fofima! De ese gigante Jack escapó. ¡Fifa, Fidelito! Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar. Ahora el arpa sonreía y amaba cantar. Solo escucha. ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha. La voz empezó a correr. Jack era muy famoso. ¡Todos querían hablar con él! ¡Fifa, Fofo! Jack es un héroe, a su madre salvo. ¡Fifa, Fidelito! ¡Bastel y leche para todos! ¡Jum, jump, jump! ¡Jum, jump, jump! Tres ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse. Uno de ellos dijo. ¡Les quiero sugerir una linda casa de paja construir! El tierno osito su casa construyó. No de piedra, sino paja usó. Entonces se cansó y una siesta tomó. Pero un lobo malo así lo despertó. ¡Guap, guap, guap! ¡Vené! ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta. ¡Oh, no! Soy un lobo feroz. ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré. Y tu casa tiraré. La amenaza se cumplió. Y como ven, así fue. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse. Un osito dijo. ¡Les quiero sugerir una linda casa de madera a construir! El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡¿Quién es?! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un ronquido que a todos despierta! ¡No! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar ¡Una siesta he de tomar! Su casa construyó y se puso a descansar ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Déjame entrar! Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh no! Soy un lobo feroz ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!